Me invitaron mis amigos de Routini a cocinar y se me ocurrió algo simple, fácil y muy rápido con lo que tengas. Voy a hacer unas brusquetas con este pan de pasas y nueces que tiene unos días. Lo vamos a cortar y lo vamos a llevar al grill. Mirá lo que es. Súper compacto, húmedo, tiene un poquito de harina integral, un poco de harina blanca, pasas, nueces y miel. Así que esto, esta rodaja va a ir al grill que está caliente. No lo tocamos más hasta que forma ralli. Por otro lado, sartén caliente, dos ramas de estos tomates lindísimos que están en estación, diente de ajo, así como está, apenas de aceite de oliva. Y esto lo vamos a ir a quemar, a que se ablanden y se quemen un poco. Voy a poner un poco de moririllo toscano que tiene ajo, romero, sal, pimienta. Lo vamos a quemar. Por borrón, sumé ahí, en mi huerta, ajo, los tomatitos que quiero que se quemen, no los toco. Por otro lado, tenía acá el pan, este pan, mi piel integral, mitad blanco, que vamos a ver cómo está. Lindísimo. Dejo ahí que se siga grillando. Tengo acá dos pociones. Le voy a raspar medio diente de ajo, le voy a poner un hilito de aceite de oliva y un poco de molinillo, ¿eh? Espérame, ajo. Bolinillo. Aceite de oliva. Y estamos a punto de llevarnos todo y emplatar. Mirá, quedaron bien quemados en algunos lugares. Tengo todo listo para armar mi mezqueta. Que lo que tengo acá es un chutney de tomates y pasas que va a ir sobre la tostada. Chutney que tiene un poquito de chile. Dulce y salado a la vez. Tengo unas lonjas de un buen jamón, al que no le gusta y no usa, le puede poner desde un sale, la palta, lo que quieran. Voy a ir con los tomates quemados, arriba. Ahí. El pimiento, lo vamos a dejar acá. Y acá tengo unos tomatitos secos en el horno, que los hicimos la semana pasada, con un poco de hierbas, romero, tomillo, ajo, oliva. Vamos a agregar apenas este aceite que tenía hierbas. Ahí. Y bueno, algo súper fácil, simple, rico, con un buen vino, en cualquier momento, media mañana, media tarde, almuerzo. Cocinen rico, fácil, con lo que tengan y hagan de cada momento uno muy especial.